Así huele la relajación. Así, la armonía. Así huele la frescura. Así, la libertad. Porque los aromas son más que aromas, Saba presenta su nueva línea de toallas y protectores diarios Comforte Saba. Tres únicos y delicados aromas que te harán sentir bien. Manzanilla, jazmín y azar. Elige el que mejor te haga sentir. ¡Gracias!